Y agarrando viajes con la sonora dinamita y la morocha ¡Uepa! Dicen que Pinotito pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy a mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me digas Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Y me toca el pito Ya me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pip, pip, pip Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, ya me tiene amañada con el pipí ¿Por qué me miras así mientras me he visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Música Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa? Esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate qué bello eres tú Ay, qué bello Ay, mírame, tócame, bésame tú Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Puerto Huita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy como soy Escándalo, es un escándalo Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sido yo Si tengo ganas, hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal, no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia ¡Venga sonora, Dinadita! ¡Esto es un escándalo! ¡Esto es un escándalo! ¡Ay, vida mía! ¡Playa, limbo y dinamita! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca ya me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero ¿Por qué conseguirás que no te nombre nunca más? Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa De sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Mi sufrir Venga Sonora, limbo y dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa Ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mí que nadie sepa Ni sufrir Blanca, limbo y dinamita Blanca, limbo y dinamita Rico Y aquí es el ritmo La sonora dinamita Y su compa Laza Con ritmo Y sabor Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Rico, rico, rico Es el ritmo Es el sabor Y agarra esa raza Y ahí vuelcas Mírame, sígueme, acósame Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo alta nera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame Mírame, sígueme, acósame La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Estás como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esa piedra Y yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y seguiré esperando Con la sonora dinamita Y los primos MX Música 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 La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja Que todos se la imaginan Si te preguntan Vos no me conocías Vos no me conocías Si tengo un corte en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Música 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 Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba Y el sol A ti te gusta lo excitante Y todo lo exuberante A ti te gusta lo excitante La rumba, la moda, la conga Y el jazz La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Y seguimos gozándola La parabólica La parabólica La soñora dinamita Y su amigo El Bebento Yo a ti te comparo Con una antena Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica 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 Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales Canales Con una antena parabólica Con una antena parabólica Que es fantástico Con la sonora La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica La parabólica Música Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse que se calle con un viejo Porque el viejo si va en la calle me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa que nuestro traje tiene cansado Y echa a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no me trae nada A medianoche viene borracho como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Señorita, o debo decir que el bombón asesino ¿No? Y ese mismo, bailando con la sonora dinamita, ¡sí señor! ¡Chiquillo! ¡Chiquillo! Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta, también me lleva Si toma el trago que me mareaba, cuando regresa, echa a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta, nunca me lleva Esa luna de miel que estamos pasando, como es el chacho, apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Chiquitito ¡Echale! Y esta es la cumbia de la boda Señorita Gapullo, acepta por esposo al señor Zurullo ¡Ay sí, acepto! Señor Zurullo, acepta por esposa a la señorita Gapullo Sí, acepto Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es ninguna mentirilla Del matrimonio nacieron nueve hijos Ocho salieron rubiecitos Yo lo vi Yo lo vi, a mi nadie me lo dijo Que el noveno resultó ser bien negrito El marido soporto por muchos años Pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer Así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye Gapullo, a todos los quiero igual Oye Gapullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Sin perder la calma Dime Gapullo, es hijo mío el negrito Seguro que sí Dime Gapullo, es hijo mío el negrito ¡Claro! Y ella le contestó Y ella le contestó Oye Zorullo, el negrito es el único tuyo Oye Zorullo, el negrito es el único tuyo Y ella le contestó Oye Gapullo, el transactions Y ella le contestó Oye Capullo, a todos los quiero igual Oye Capullo, a todos los quiero igual Todos son angelitos y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito sin perder la calma Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Seguro que sí Dime Capullo, ¿es hijo mío el negrito? Y ella le contestó, ella le contestó Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Oye Sorullo, el negrito es el único tuyo Y la bomba estalló, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho y él con el negro cargó Y ella le contestó, 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 ella le ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Dónde estamos en la mesa! Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara Y todo pasa ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando ¡Ay! No hay que llorar Que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Llegó la vida, mira! ¡Llegó la vida, mira! ¡Llegó la vida, mira! ¡Lara, la, 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 la la, 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 la! ¡Llegó la vida, mira! ¡Azcarla! Lo que es bueno hoy Quizás no lo sea mañana He ahí el valor del momento, he ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Todo es tan relativo, no es que recuerde sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, vive tu vida y gozala toda Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Eso es todo ¡Hola Dinamita! ¡Dinamita! Ríe, llora, que las grandiosas no pasan de moda Sonora Dinamita, sí señor ¡Gracias! Que Dios me los bendiga Y agarrando viajes con la sonora Dinamita y la moroncha ¡Uepa! Dicen que el vino tinto pero es un rojo A mi carrito es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Te nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, ¿a la orden la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, Yucuta, no me diga Que el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón Será que tiene secreto El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien alón Pa' hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonríe conmigo Pa' de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropo Y me toca el pito Pa' de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropo Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratico Que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada Con el pipi Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra hace un orificio Ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se sonríe conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piropo y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 es a cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Pip, 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 siempre vivo pendiente Pip, pip, cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pido, pipí, ya me tiene amañada con el pipí ¿Por qué me miras así? Mientras me he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios, ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, que bello, que bello, bello Ay, que bello, bello Música Mientras me he visto otra vez, tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual que no me deja marchar Confiado te acercas a mí y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa, esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus senos de hombre, que sientes cada vez que me voy Ay, ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, 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 qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Escándalo Es un escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas evitando el que dirán Música Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Música Escondidos de la luna Música No se puede continuar Música Escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo 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 Es un escándalo Ay, cuánto escándalo en la dinamita Admira Música Cumbia Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren y que mi nombre censuren Puerto Huita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado no se puede controlar Y si lo nuestro es un pecado no dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida, soy tu mozo Escándalo, es un escándalo No hay quien me detenga Por donde te doy Intrusos, ahora me escuchan lo que les voy a decir No me interesa que me tomen por sorpresa Un alma libre siempre sido yo Si tengo ganas hago lo que me da la gana Tú eres mi destino Si piensan mal no me tiene preocupada De tu lado no me voy a separar Pienso diferente, no vivo con la gente Y mi manera no la voy a cambiar Cumbia Cumbia La sonora dinamita Esto es un escándalo No hay quien me da la gana No hay quien me da la gana No hay quien me da la gana Ay, vida mía Ay, vida mía Ay, vida mía Playa, limbo y dinamita Playa, limbo y dinamita Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa ni sufrir Playa, limbo y dinamita No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por estas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa ni sufrir Venga, sonora dinamita Moriré de amor sin que nadie sepa ni sufrir Dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlaron de mi que nadie sepa ni sufrir Blanca, linda, linda y dinamita Amor de mis amores, si dejaste de quererte La sonora dinamita Y su compa Laza Con ritmo y sabor Que mi novia si sabe Como se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito, me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Mírame, sígueme, acósame Rico, rico, rico Es el ritmo Es el sabor Y agarra esa raza Y ahí vuelcas Esta es la cumbia Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay, de la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita Si la baila sueltecita Y abriendo los brazos ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no te mojes los labios ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Qué sientes cada vez que me voy Ay, qué bello, qué bello, bello Ay, qué bello Ay, qué bello Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me deja marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Ay, qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, qué bello Ay, mírate, qué bello eres tú Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, qué bello Ay, mírate, tú, que me besaré Ay, mírate, tú, que me besaré Ay, mírate, tú, que me besaré Ay, mírate, tú, que me besaré